... besarte cada mañana y que hay de malo No quiero ser solo tan mico corazón de seda Mami Que no lo tiene cualquiera Yo te quiero aquí conmigo La espera me desespera y corazón de seda Si se la sabe, un aplauso muy fuerte, muchas gracias ¿Qué te puedes decir así? Dígalo Aplausos